El pibe García que entró por el Kili González Dice que el Central le está ganando a River por 1 a 0 Cronómetro en cero, ya estamos viviendo, ya estamos compartiendo con todos ustedes River Central Y a... Gol García Gol De Central, en su vida va a olvidar esta tarde Señoras y señores, el pibe García que entró por el Kili González Dice que el Central le está ganando a River por 1 a 0 Y la jugada la armó casi toda Díaz, que fue peleando, que fue luchando Hasta que el último remate lo consigue precisamente García Para poner la pelota junto al palo derecho de Carrizo Una pelota que se desvía en el defensor de River que va abajo Y le hace mucho más difícil entonces la tarea al arquero Casi imposible como se ve, ¿no? Pero decíamos, River no se sabe a qué juega Gol García Gol